Bienvenidos a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro Facebook Live de Portafolio. Hoy tendremos un tema muy especial y hablaremos sobre la transformación de la banca en Colombia por medio de una nueva tecnología más conocida como Blockchain o Cambio de Blogs. Para esto, hoy nos acompaña Federico Martínez, gerente general de Ibeb en Colombia. También nos acompaña María Carolina Jotón, gerente de Banca Ibeb en Colombia y Nicolás Martínez Rodríguez, director de Inclusión Financiera y Medios de Pago de Azón Jario. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, para comenzar y contextualizar a las personas que nos están viendo en este momento, hablemos del Blockchain. ¿Qué es? Diría que Blockchain es una nueva tendencia tecnológica que va a cambiar la forma en que haya transferencia de activos entre las diferentes entidades. Es una tendencia que realmente va a cambiar la forma en que hoy operan las transacciones de cualquier medio de pago, transacción monetaria o de cualquier tipo de contrato. Cuando uno piensa esto, es como si vieran lo que dice Internet para la Información, es lo que yo pensamos nosotros que va a ser Blockchain para las diferentes transacciones de movimientos activos. Puede registrar gente, contratos, monedas. Es como una nueva tendencia que esperamos comienza a desarrollarse rápidamente en Colombia. Bueno, ¿cómo se aplicaría este nuevo modelo a cada banca en Colombia? Bueno, hay un tema importante y es que según estudios que ya tenemos disponibles, sabemos que más del 70% de los bancos a nivel mundial en los próximos tres años van a estar haciendo implementaciones sobre el Blockchain. Hay una transformación muy importante que se va a llevar a cabo en los próximos años y se está ya empezando a hacer realidad en el mundo entero, ¿sí? Entonces, esto es importantísimo no solamente para la banca a nivel mundial, sino además en Colombia. Ya los bancos están empezando a analizarlo, a revisar casos de uso, a hacer pruebas de concepto. Entonces, es súper importante para la banca y para la banca de Colombia y para la banca del mundo entero. Bueno, ya que estás hablando de temas de transformación, vemos que países como Estados Unidos e Inglaterra ya lo están implementando. Pero, ¿qué tan preparado está Colombia para llevar a cabo esta tecnología? Pues mira, ahí yo arrancaría diciendo que todo parte de un mito y es entender a Blockchain como la tecnología subyacente de Bitcoins. Entonces, estamos hablando que más o menos para el 2008 empezamos a entender este modelo de Bitcoins y a partir de allí empezamos a hablar un poco sobre Blockchain. Pero normalmente y sobre todo lo puedo decir, en la región de Latinoamérica se asoció siempre a Blockchain con la infraestructura única y exclusivamente para Bitcoins. Y hacer, digamos, pues una moneda con ciertas características bastante especiales, pues la gente siempre lo veía como si estuviéramos hablando de algo excesivamente futurista, algo que no es aplicable al negocio tradicional de la banca. Lentamente, los bancos, tanto alrededor del mundo y especialmente los colombianos, han empezado a investigar un poco más, acercarse y entender qué es Blockchain, qué es la infraestructura que está soportando los Bitcoins. Y encontramos lo que decía Federico en últimas, que son básicamente la tecnología de cadena de bloques que permite transferencias de valor. Entonces, si entiendes a los Bitcoins como el contenedor que se transmite, ese contenedor puede contener monedas, que pueden ser Bitcoins, que también pueden ser pesos, pueden ser dólares, cualquier otra moneda, pero adicionalmente a eso, cuando lo ves como un contenedor también puedes transmitir información. Entonces, de una u otra forma, no solamente son transacciones de monedas como tal, o de monedas que estén montadas en un espacio que tú no ves, que no son tangibles, y que tú no conoces, sino que también puedes a eso vincularlo con títulos, valores, con contratos, los puedes vincular con bonos y con acciones. Esto abre un escenario absolutamente nuevo para los bancos tradicionales. Y la Banca Nacional está justamente estudiándolo, revisándolo y viendo en últimas cómo toma esa tecnología y la incorpora dentro de sus procesos tradicionales, pensando siempre en dos cosas. Uno, en la eficiencia de los costos para poder optar los servicios y obviamente en la satisfacción que el cliente va a recibir al final del proceso. Bueno, para seguir hablando de esto, quiero recordarles a todas las personas que si tienen algunas dudas o preguntas, nos las pueden enviar a través de comentarios y aquí nosotros las estaremos respondiendo. Ya que hablas de toda esta transformación y que la banca colombiana se está empezando a interesar por este modelo de negocio, ¿qué obstáculos han encontrado en el momento de adaptar el blockchain aquí en el país? Yo diría que hay un aspecto clave y es la regulación. Todas las tecnologías que nos encontramos con que la regulación no va a la misma velocidad, pero creo que es algo que es muy subsanable. Ya la gente está entendiendo para dónde vamos. ¿Por qué? Porque son unas tecnologías que no solo, ah, de cuenta, que hace 10 años ya no hemos dicho, o hace 20 años ya no hemos dicho, no, internet no, pero si bloqueemos un poquito, ¿dónde estaríamos hoy? Sí, estaríamos súper atrasados. Es un blockchain, como lo decía Nicolás, una nueva capacidad para tener transacciones totalmente trazables, es decir, saber dónde está, quién fue el que la originó, dónde está. Segundo, totalmente seguras. O sea, podemos comenzar a hablar de que el fraude se puede disminuir, eso abarata los costos. Cuarto, podemos llegar a tener unas transacciones que todo el mundo sabe dónde se originaron, dónde se cerraron, quién la ha manipulado, que tiene una cantidad de temas para auditoría muy, muy buenos. Todo eso, si lo aplican a cualquier industria, por ejemplo, manejo de contenedores, el MERS, que es una gran naviera, ya lo usa para hacer la trazabilidad y el valor de cada uno de esos 10.000 millones de contenedores que manejan, comienza a tener una nueva visión de para dónde vamos. UnionPay en China, es un banco, o una forma, un medio de pago en China, que está trabajando para no hacer Bitcoin, pero hacer todo su proceso de manejo de puntos de lealtad con este tipo de plataformas para darle seguridad al usuario o al cliente, que lo que va a transar es lo que es. Entonces, ese tipo de cosas que vemos como, no sé, regulación, adaptación a las nuevas tecnologías, cambios de mentalidad, de pensar en una diferente, pues son resistencias naturales que sabemos que tienen que vencer mucho más rápido de lo que antes se hicieron. Yo creo que ahí es un tema que se puede comenzar a trabajar y es parte de eso, por eso estamos en este tipo de poros, es poder contarle a la gente lo que viene. Y es el tema de monetizar, comenzar a cambiar un poco la forma en que pensamos. Bueno, ya que tocas ese tema, digamos, de adaptarnos y de cambiar la forma de pensar, ¿cómo, digamos, está preparada la banca en Colombia para educar a las personas frente al tema del blockchain? Bueno, hay un tema muy importante y es que ya tenemos una cantidad de casos de uso disponibles, tenemos una cantidad de demos disponibles para la banca en Colombia, están disponibles y podemos hacer ya pilotos. Sí, tenemos casos súper interesantes como el que mencionaba Federico, de puntos de fidelización para hacer la reducción de puntos, pero también tenemos demos y casos de uso disponibles para Colombia que ya están implementados en otras partes del mundo, como por ejemplo lo que tenemos disponible en las bolsas de valores de Japón y de Londres también, donde ellos están en este momento haciendo todos los registros de las transacciones con los brokers más grandes del mundo. Entonces, ya está disponible para banca poder hacer pilotos, poder hacer esas pruebas de conceptos y poder también mostrarle a la banca los demos que están disponibles. Bueno, ya comenzamos con las preguntas de nuestros usuarios y aquí Andra Bernal nos dice, ¿qué beneficios le trae a los ciudadanos esta nueva tendencia? Puedo comentar un pedazo sobre el riesgo. Si es en el blockchain, como una cadena de bloques que puede mover como el cienicolás cualquier cosa. Imagínense un momento en que hoy en día pudiéramos cargar la historia clínica de cada uno de los ciudadanos de Colombia. Y cada vez que alguien vaya al médico, no tenga que llenar nuevamente información que la historia clínica no está digital, no médico, no. Llega donde la señorita antes de entrar al médico le dice, bueno, aquí es usted, soy Federico Martínez, mi segunda cita. Ahora, ponga su huella y autorizo a que puse en ese consultorio mi historia clínica. Cuando ya entre el consultorio del doctor, va a salir toda la información clínica. Si yo quiero una clínica, hago lo mismo. Tienen que mirar todas nuestras habilidades, mi información médica va a estar disponible. Podríamos manejar, no sé, en los registros civiles de los niños. Si yo quiero que nosotros les guste cuando uno les guste trabajar. O sea, es una flexibilidad para el usuario común, que no tiene que ser bancarizado, que no tiene que estar en una gran compañía, de tener un uso totalmente simple. O sea, entonces decimos, esto va a cambiar el mundo. Va a cambiar la forma en que vivimos, la forma en que operamos, la forma en que tratamos cualquier tipo de cosas. ¿Un activo se va a poder mover con ese tipo de moda? Yo quisiera complementar un poco la parte, Federico, en relación específicamente a la banca. Y esa oferta de valor que da blockchain como infraestructura al consumidor. A todos nosotros, según lo que pasa. Uno, cuando tú tienes que acercarte a un banco, tú por regulación tienes que cumplir con unos procesos para vincular. Tienes que identificarte, el banco tiene que cerciorarse que tú eres la persona que dices ser. Con blockchain, en últimas, podemos llegar a migrar a la banca digital. Porque el proceso, en últimas, de autenticación y verificación de identidad se puede hacer a través de la tecnología blockchain con las garantías necesarias. Adicionalmente, en el modelo transaccional, es importantísimo. Y los bancos, aunque la mayoría de personas de pronto no lo conocen, gastan una cantidad de recursos y una carga operativa muy alta en poder autenticar las transacciones. Cada transacción debe ser autenticada. En últimas, eso hace a veces que las transacciones tomen un tiempo. Más de lo que tú quisieras como consumidor. Basado en la tecnología blockchain, los tiempos se pueden reducir a segundos. Puede ser en tiempo real. Y adicionalmente a eso, cuando estamos hablando de poder solicitar ofertas de crédito, tú tienes que cumplir con unos perfiles. Y tengo que ver tu comportamiento y validar para saber que en últimas puedes cumplir con la obligación en la que te comprometas. Blockchain, a través justamente de estos registros que están descentralizados, que corren por todas las redes y son validados justamente por quienes hacen parte de la misma red, permite ver tu comportamiento. Cosa que se puedan hacer asignaciones de créditos también en tiempo real, de una manera mucho más pequeña. Bueno, aquí Mauricio Sánchez nos pregunta, ¿cómo se va a implementar esta tecnología en la banca colombiana? Bueno, en Colombia todavía estamos identificando casos de uso para poder implementarlos. Sin embargo, como ellos ya mencionaron, ya se tienen identificados varios casos de uso y vamos a lograr poder en Colombia mejorar los procesos, hacerlos más eficientes, reducir los tiempos de los procesos, hacer que los costos de las transacciones sean menores, que además esas transacciones sean cada vez más seguras gracias a este tipo de tecnologías. O sea, cualquier tipo de caso de uso que tú identificas. O sea, cualquier tipo de caso de uso que tú identificas. ¿Cómo se va a hacer? Un tema de lo que es lo que es un punto que es un punto que es totalmente transparente. Y la misma cantidad de clientes que se llama el trabajo, o el futuro de pago con puntos, van a tener transparencia que cuando le mandan el punto, viene de la persona y viene adecuado y lo puede apretar. Bueno, esta es una pregunta más que todo dirigida a Nicolás, y es, ¿en que esta universidad deben tener regulaciones por el Ministerio de las Tecnologías o por la Banca de Colombia? No, la regulación tiene que ver por parte del gobierno, como tal. Lo importante es que entendamos la tecnología, que comprendamos el alcance real de la tecnología y en últimas que la regulación vaya acorde con la innovación tecnológica. Eso es lo que nosotros desde la banca también pedimos. Es decir, ¿tiene que estar regulada? Tal vez, creemos que sí, pero que la regulación en últimas permita la innovación y el desarrollo de blockchain en Colombia. Ok, aquí hay también otra pregunta muy interesante y esa nos la hace Fernando Perilla, y dice, si el blockchain disminuye la cantidad de intermediarios, ¿cuál sería el futuro rol de los bancos? Hay un punto importante allí, es la intermediación en las transacciones electrónicas sucede por un tema de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Las entidades intermediarias, las que están en la mitad del proceso, lo que validan es que nosotros seamos quienes somos y que la transacción la está haciendo quien corresponde. En últimas, hoy lo que hacen estos intermediarios, que son los bancos comerciales, son las redes de bajo valor, es básicamente confirmar que tú tienes los recursos que dices tener en tus cuentas para poder hacer la transferencia. Hay un problema que ha tenido la tecnología por décadas y es básicamente cómo hacer para que cuando haces transacciones tecnológicas no se dupliquen las unidades de valor. Quiere decir que el peso que estás transfiriendo se hace peso. Ten en cuenta que cuando estás en el contexto digital, como si estuvieras copiando archivos de un computador, pues tú puedes copiar y pegar. Entonces, las tarjetas de crédito, por ejemplo, están diseñadas para evitar ese tipo de inconvenientes. Si utilizas una tarjeta, hay un cupo asignado a esa tarjeta, tú lo pasas por un datafone, en últimas se hace la transacción, te toma el dinero de ese datafone. ¿Qué es lo que en últimas hace blockchain? Es la única tecnología hoy disponible que también evita esa circunstancia. Eso quiere decir que los bancos desaparecen como tal. No, facilita un proceso que hoy los bancos tienen que hacer, que es garantizar y autenticar cada transacción. Entonces, si mal, haría la banca mucho más eficiente, le quitaría costos a la banca como tal y haría que tus transacciones fueran mucho más seguras. Bueno, aquí Jennifer Mendoza nos hace otra pregunta y es, ¿quiénes son los encargados de educar a las personas, a los ciudadanos con esta nueva tecnología? Bueno, a los ciudadanos somos todos nosotros. Realmente, esto es un tema de las empresas de tecnología, es un tema del gobierno. Tenemos afortunadamente a Sobancaria también impulsando este tipo de tecnologías de transformación, no únicamente blockchain. Cantidades de tecnologías disponibles hoy en día que logran esa transformación y esa digitalización en la que están en todas las industrias, no solamente en bancas. Entonces, y es un tema de evangelización por parte de nosotros como IBM y, por supuesto, con el apoyo de Asobancaria también. Bueno, vemos que este tema es un tema de innovación de nueva tecnología, pero también va a poder afectar de cierta manera la implementación del blockchain a la banca en Colombia. O sea, la va a afectar de alguna manera. Los ciudadanos de pronto se van a sentir asustados. Digamos, muchas veces la gente tiene miedo a adaptarse y sobre todo al mundo tecnológico, pues porque van a sentir que su información va a estar un poco más en la red, si me entiendes. Digamos, mucha gente todavía le tiene miedo a las compras online, precisamente por eso. Entonces, ¿de qué manera blockchain va a hacer que la gente sienta su información protegida? Sí, diría que al revés. Cuando la gente entiende que está más, de qué beneficio que va a traer blockchain, o sea, tenemos más seguros de transar, de hacer nuevas versiones de cualquier tipo de activo en medios digitales. ¿Por qué? Porque esta tecnología al revés de lo que vivimos en algunos casos hoy, va a tener muchos intermediarios y muchas variaciones per se, permite saber quién es quién en cada una de las interacciones, en este atrasabilidad auditable, tiene una cantidad de componentes de seguridad que no lo trae una tecnología tradicional. Entonces, si los va a afectar, yo creo que muchos ni siquiera lo van a percibir. Es como si les dijera a ustedes, ustedes sienten o conocen cómo funciona internet, pero la gente no conoce que no está conectado a cómo funciona internet, simplemente la usan. Y el uso es el que les va a mostrar que es un beneficio, porque va a traer mucho mejores sistemas en costos, seguridad y transabilidad. Tiempos. Ok. ¿Cuál es el papel de IBM en la implementación del blockchain en Colombia? Bueno, pues, IBM, nosotros justamente implementamos blockchain, tenemos ya disponible blockchain, es una realidad en nuestra nube. Esperamos que pronto incluso lo tengamos también en una buena modalidad de un premis, ¿sí? Implementamos, hacemos las consultorías correspondientes, hacemos los casos de uso, el desarrollo de los casos de uso, hacemos los pilotos que requieran los diferentes clientes, estamos disponibles para poder hacer todo lo necesario para poder identificar diferentes casos de usos en donde estén interesados implementar blockchain para mejorar sus procesos, para hacerlos más seguros. Entonces, IBM hace desde el inicio de la identificación de aquellos casos de uso, así como la implementación en una plataforma absolutamente segura en la nube. Bueno, ya para llegar al final, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta conversación? ¿Qué beneficios, cuándo veremos la implementación del blockchain en Colombia? Pues, digamos, para que la gente que nos está viendo, pues, tenga como más clara esta información. Pues, mira, para la implementación todo es un proceso, un proceso de conocimiento de la tecnología, de prueba de la tecnología. En Colombia ya entidades financieras están estudiándolo, lo están revisando, están haciendo algunos pilotos y prototipos en ciertas partes, no en toda la estructura y en toda la infraestructura de la banca tradicional, pero sí en ciertos modelos de negocio muy particulares. Entonces, dar una fecha es difícil, pero, pues, cuando tú miras estudios te dicen que de pronto de 5 a 10 años en Colombia ya vamos a empezar a ver una masificación del modelo blockchain. Vamos un poco rezagados en comparación con algunos países de la región. Podríamos decirlo, sí, hay unos bancos en Brasil, hay unos bancos en México que ya lo están implementando de una manera mucho más amplia y mucho más masificada, con oferta de una u otra manera de producto ya hacia los clientes con la infraestructura blockchain. Retos por ahora es entenderlo mejor, es simplemente entenderlo mejor y poderlo trabajar desde dos perspectivas. La primera es ver cómo la tecnología blockchain empieza a sumarse a los procesos de la banca tradicional y también ver cómo se empieza a trabajar la barrera del legado tecnológico que tenemos en algunos de las instituciones financieras. En últimas, es cómo hacemos la mudanza de una tecnología que venimos trabajando, a la que le hemos invertido y cómo empezamos a desarrollar blockchain. Bueno, pues ya saben que todas las personas que quieran enterarse más de blockchain podrán visitar este video en nuestra fanpage de Facebook y también lo podrán visitar en nuestra página web www.portafolio.co A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A todas las personas que se conectaron a esta hora. Y bueno, nosotros nos vemos en una próxima oportunidad en un nuevo Facebook Live de Portafolio.